Y no fui, de la gama crepe al árbol viejo, he hecho un hombre en clase cuero. Y el amor me golpeó los lucios huesos, y en la calle me he quedado sin verlo. Y caer, cúculas que a mi vida es un reto, y un ángel me dio su fuego. Ah, la vida es un reto, y un ángel me dio su fuego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!